Al más, yo no quiero que sufras, solamente quiero estar con vos, estar cerca, ¿sabes? O sea que no te puedo tener conmigo ni... ni darte todo el amor que siento, ni estar un poco cerca, nada más. ¿No entendés que no se puede? ¿Que no está bien? ¿No entendés eso? Sí, bueno, ¿por qué no está bien? ¿Porque me casé con otra persona? ¿Porque firmé un papel de mierda que le da toda la vida a una mujer que no amo, no la amo? Sí, por eso. ¿Por eso? ¿Y por qué perdiste un hijo por culpa de este jueguito? No tiene nada que ver este jueguito ridículo con lo que pasó con mi hijo. No tiene nada que ver, no, Alma. Tiene que ver, tiene que ver. Alma, por Dios, no tiene nada que ver. Esto está mal, está mal, está mal. No está mal, no está mal. No está mal. Está mal, está mal. Esto es muy puro, Alma. No. Sí. Esto es un veneno. Un veneno dulce. Pero mortal. Me quiero morir. Te amo más que un nuevo mundo, más que un día perfecto, más que un suave vino, más que un largo sueño, más que a la balada de un niño. Quiero guardarte mil caricias para el regreso. No, 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 no llores, por favor, no está. No, 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 no Para mí no está mal. Juana perdió un bebé por culpa mía, por culpa tuya. Esto está mal. Alma. Basta, basta. Alma, basta. Vos no tienes nada que ver lo de mi hijo con el amor. Sí, no sé cuánto tiempo puedo soportar esta situación. No sé cuánto tiempo más. Por favor, respeta mi decisión. Respeta mi decisión. Andate, 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 andate. Andate, andate, andate. Me voy, me voy, me voy, me voy, me voy, me voy. Me voy. Tranquila que me voy. Te amo. Sí, mire, me fijé en la agenda, pero para mañana se me complica. ¿Estás segura que no puede hacerse un rato? No, la verdad que no, porque ya tengo otro compromiso. Pero lo que podemos hacer es hablar y arreglamos para otro día y nos reunimos en otro momento. Bueno, me voy a fijar en la agenda a ver si tiene un rato, pero no creo porque es un hombre muy ocupado, lamentablemente. Bueno, haga lo posible. Yo voy a esperar su llamado. Gracias. Hasta luego. Pará, pará, pará. Fíjate, cortó, ¿no? Hola. Hola. ¿Y? ¿Se va a fijar? No, viste, no, no, no mordió la suelo, no, desconfió, desconfió del tema de... ¿Desconfió? Sí. Creo que desconfió. Y que se iba a fijar otro día, viste, porque no puede mañana, porque tiene todo ocupado. Ah, no puede mañana. No puede mañana. ¿Pero qué? ¿Desconfió? No sé, porque dijo que no quería ir, viste, porque... Pero dijo que se fijó en la agenda, no sé. Hola, buenas. Hola. ¡Eh! Dejo a eso que lo pasaron. A ver, sentad, si quiero que haces. Sí, pasás, y acá pasan todos, no va a pasar vos. Es un sope. Todo entra, todo. Vamos a poner una giratoria directamente ahí en la puerta. Bueno, ¿cómo están? Bien, más. Ah, menos. Más. O, ¿qué pasó? Escuchá, decirle al papi tuyo que gracias, pasa que no voy a... No voy a poder ir al restaurante, porque la Isa no puede ir. No puede ir mañana, pero ¿por qué no va pasado mañana? ¿Por qué no irá para otro día? Mirá, pasado mañana no... Mi papá no tiene trabajo porque tiene franco y no le va a poder hacer el descuento. Ah, no, qué malo, gente, que lo que me decís. No puedo. Tranquilo, mirá. Ah. ¿Y si la convencés? ¿De ir los dos? ¿Cómo la convencés? Claro, tiene razón, hablále vos. ¿Qué, de frente? No, no lo animo. Oh. No me sale. Hay un temita que... No, cabonazo. Escuchá. Que no tenemos en cuenta, ¿no? Y ahora... Por más de cuento que haya, eso sería una moneda. ¿No es ni? Un abrazo de plata. La salidita. ¿De dónde voy a sacar yo tanto? Ese es el tema. Estaba pensando... La bota mágica. La única solución. La bota mágica. A ver, aflojate un poquito ahí. Ah, está. El médico de toda la vida me dijo que era una cuestión psicológica. Mira vos. Sí. Bueno, igual yo creo que usted también debería consultar con otro médico. Ya consulté. Por eso estás acá. ¿Vos? ¿Vos sos amiga de los Morales? ¿De sus vecinos? ¿Acá en frente? Sí. Sí, soy amiga. Yo soy profesora de baile también. Ah, mira vos. Lo que pasa es que, bueno, no alcanzo un solo sueldo. Hay que rebuscárselas. Sos muy buena masajista vos, ¿eh? Gracias. La verdad es que me falta experiencia todavía. No, no. Tenés mucha experiencia. Qué bueno eso que haces, ¿eh? Ahí está. Muy bien. Qué bueno. Ahora, ¿qué te parece si venís tres veces por semana? Ah, me encanta. Pero yo te pagaría el doble. Quédate tranquila. ¿Te parece bien? Sí, claro que me parece bárbaro. ¿Y por cuánto tiempo sería? Hasta que dure el tratamiento. Un mes, digamos. Después vemos. Bueno. Bueno, la verdad es que me parece muy bien. ¿A qué horario le conviene a usted? Ah, vemos, vemos. ¿Este o también puede ser por la tarde? ¿Pero qué significa esto? Es Jessica, la pasajista. ¿Qué tal, señora? Bueno, yo creo que por ahí ya está bien, ¿no? Sí, faltaría un poco más del otro lado. No, 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 no importa, no importa. Dejamos para la próxima, ¿sí? Bueno, está bien. Perfecto. Ah, no más. ¿Sí está bien? Sobra. Tendría que ir a buscar cambio. Quédate con el vuelto. Bueno, muchas gracias. ¿Usted tiene mi tarjeta? Sí. Después arreglamos, así vemos para la próxima. De acuerdo. Muy bien. ¿Eh? Muy bien. ¿El toalé? Ahí, doblando. Permiso. Pero esto es el colmo, Laureano. Son masajes terapéuticos. Lo recomendó el médico. Ah, sí, no me digas. ¿Y entonces por qué no pusiste una mujer mayor a la alemana del spa? ¿O a un hombre? No, tuviste que poner esta mocosa con pintada torranda. Mora, estoy relajado. No me pongas nervioso, por favor. ¿Qué manos tiene la piba esta? Debería probar. Vos también. ¿Masajes terapéuticos? Bueno, ¿y a mí que no está aquí? ¿A mí que no está aquí? Sí. ¿Estamos decidiendo? Ah, no. ¿Ahora? ¿Pero qué haces trabajando hasta ahora? Dejá eso, por favor. Bueno, son las 10 de la noche. Deberías estar descansando. ¿Te lo tenés merecido? Ah, no, no. No me di cuenta de la hora. Me puse a limpiar y no me di cuenta. ¿Y qué pasa? ¿El polvo te dio alergia? ¿O estuviste llorando? No, no. Estuve llorando. No, algo pasó, Alma. No pasó nada, mami. Bueno, me voy a preparar un par de cafecitos. Así charlan tranquilas. Permiso. Sí, sí, sí. Bueno, contáme qué pasó. Buenas, chica. Bueno, pensé que no venía. Te tuve que pedir y esperar que la patrona subiera, ¿viste? Para pedir permiso, porque si no, si no, este no va a poder salir, ¿me entendés? ¿Le pediste o no le pediste que venga? No entiendo. Sí, porque íbamos a ver el salón con Montefus y entonces por eso quería, porque decidimos, elegimos ese, sí. Ah, el morfeo es buenísimo, Che. Sí, sí, fantástico. Realmente riquísimo y el salón es precioso, así que hay que ponerle manos a la obra. ¿Qué me vas a hacer trabajar? ¿A mí? Claro que me tenés que ayudar. ¿Vos querés ser dama de honor? Sí. Entonces gánatelo, querida. Pero no, pero... Vos también, Almita, ¿eh? Almita, ¿qué pasa, mi vida? Yo te conozco. Estuviste llorando, mami. No me quiere contar. ¿Qué pasa? Estuvo Leo. Vida, Samir, mecánico ruminoso. Ay, mami, por favor, estoy cansada. Ay, mamita, si vos estás cansada, imagínate cómo estoy yo, con Juana mandoneándome todo el día y el señor en cama pidiéndome cosas cada dos por tres. ¿Sé cómo estoy? Venga. ¿Qué le pasó a Laureano? ¿Qué tuvo otro de los ataques? Sí, pero este fue peor que los otros. Se cayó redondo en brazos de segundo, pobre. El maní que decía, el japonés, no el chino. No lo conseguí. No como grasas, así que... lo mismo, gracias. Segundo. ¿Qué estás haciendo? Un sándwich. ¿Pero ya comiste, o no? Vale, pasa que tengo más mal que el cholo. El chavo. Dejalo, tranquilo, que está creciendo, se tiene que alimentar. ¿Vos sabés cómo come? ¿Sabés lo que come? Dejalo. Creo vos, que te haga un... Está bueno eso, tiene... salchichón. No, gracias, gracias, porque el sándwich está un poco como... el pan, no, no. ¿Qué come? ¿Plantas come? ¿Qué come? ¿Plantas puede ser? ¿Plantas? Sí. Te ríe. Escúchame, esta noche vamos a lo de Matías, un amigo a jugar al póker. ¿Me acompañas? ¿Sabés qué pasa? Yo mañana me levanto temprano. Un ratito. Ay, me conozco. Por favor, un ratito, la pasamos bien, además apuesta en poca plata. ¿Poca plata? Te lo digo para que quede tranquilo, dale. ¿Enzo? ¿Qué? Vení. Por favor, un rato. ¿Avo, vení, por favor? Quiero decir... Enzo. ¿Qué? ¿Sí? ¿Qué? ¿Qué pasa? Le clavé. ¿Qué clavé? No, papá, no tenés que ir, va, termina como el Juan, que te va a jugar todos los muebles. ¿Por qué me nombras a Juan? Segundo. Está bien. ¿Por qué me nombras a Juan? Tenés que entender. Es uno, o sea, gilazo, enzo. No tenés que ir. Pero, ojo, ¿pero qué te pasa? ¿Por qué te pones así? ¿Por qué me decís esto de Juan? ¿Qué tienes que ver? ¿Qué te pareces a Leonardo? ¿Qué te pasa? ¿Cómo que tiene que ver? No, se jugó todo el Juan. Basta, no me lo nombras más. Disculpen, yo no quería, ¿no? Generar... No pasa nada. Entonces... No... Vamos con respeto. ¿Está bien, está bien? Vamos. ¿Vamos? Vamos, dale. Buenísimo. Me la llevo. ¿Puedo? Llévala. Ey. Ey, ey. Chao, segundo. Saludala. Chao. Estoy probando. Chao. Chao. Por eso te digo, huevito, como vos tenés llegada con él, háblale y decirle que no la vaya a ver más, Almita. Ya sé, ya sé, ya sé, pero a ella le cuesta no abrirle la puerta. ¿Te das cuenta? Es de carne y hueso, huevo. ¿Vos sabés cómo estaba Almita anoche? Destruida estaba. Por eso te pido, habla con él y explícale a Leo, porque a lo mejor si otro se lo dice, entra en razones y la deja en paz. ¿Viste? Bueno, sí, te tengo que cortar. Después, después hablamos. Un besito, hacerme ese favor, ¿sí? Muy bien. Buen día, señor Laureano. ¿Cómo está? Me llamaron, ¿eh? Estaba solucionando un problemita que tengo. ¿Necesita algo, señor? Un café, a mi despacho. Cómo no. Ya mismo se lo preparo, señor. Gracias. 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 Gracias.